Bienvenidos a un nuevo video con MainHatalevyOficial En el anterior video Miren, a continuación no se que paso Pero miren lo que encontramos El video lo borré Por algunas razones Y están todas estas sorpresitas Que a ver, primero les voy a mostrar Este Este Kuntival Y este otro Dough A ver Este Dough Esta cosa Y Ay, perdón, este Kuntival Cuadrado, mío Después, este, Italia Después un Un Kuntival mío personalizado Después un Pou Endemoniado Después un Pou Y un Dough Cuadrado Y una pileta o paleta Como le digo en su país Y decía, hola, gracias por Chamear, y la otra Carta que decía, hola Benjamín Este es tu paquete Oficialmente tuyo Como estábamos anteriormente Miren lo que encontré El escenario del show de España Después está Un Squishy del Pou Del Dough Y esto me regalaba cuando venía Mi peruche que está allá Ahí fue cuando lo tuve El autógrafo de Benjamín Sin pedirle Después está en Argentina En México Con el Fusio y el Bézio Y la copita del mundo Un dispensador de chicles Un 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 sol Un sol Un sol Y un Dough cuadrado Y un Dough Azul Y un Dough Marrón Caca Y hay un Algo del show Algo del show Espera ¿Para qué se está troleando todo? Editor Amor Pepe Pero una pequeña paseo Amigos como verán Yo les voy a mostrar algo acá En mi living O sea Ya sé Pero miren Les voy a mostrar algo No sé si está mi película La que estaba grabando Del País Malo Que quiere atacar a Argentina Hasta eso Contemplen con qué fibra grabo yo Mejor le tapo la marca Son unas fibras Y miren Yo no sé dónde dejé la película Esperen, ahí les muestro Que estoy medio atrasadín Con el tema de la película Espero que ya la termine Porque no tengo el suficiente tiempo Para verlas mías Lo único que he mostrado Le quiero hacer spoiler